¿Qué tal amigos de younfluyo.com? Como cada primero de diciembre se celebrará el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y sin duda algo de lo que veremos esta semana será la mayor promoción de los condones como medida de protección para esta enfermedad. Pero incluso esta acción es altamente cuestionada. ¿Por quiénes? Por ejemplo, por el exdirector de Investigaciones sobre Prevención del SIDA del Centro de Jarbas para los Estudios de Población y Desarrollo que sostiene que el énfasis excesivo del uso del condón es peligroso, especialmente en las poblaciones de alto riesgo pues según sus estudios el no modificar también las conductas elevan las tasas de infección por el VIH. Estos datos se respaldan con los resultados publicados por el último informe de ONU-SIDA en el cual al menos 21 de los 24 países que tienen una prevalencia nacional de VIH han reducido su contagio gracias a un cambio conductual en los que se incluye la atención prenatal a mujeres embarazadas y la disminución de parejas sexuales por parte de los jóvenes. Al contrario esto de lo que hicieron países como Ruanda, Zimbabue, Guyana y Lesoto donde aumentaron los contagios al aumentar la proporción de jóvenes con múltiples parejas sexuales. Entonces, ¿por qué en las campañas no se mencionan estos datos que sí están en los estudios y en los informes? Se necesita claro también mayor presupuesto para atender este problema. Pero es evidente que hay que virar la perspectiva, pues información y repartición de condones sin una verdadera formación no es la solución para atender este problema. Es entonces cuando nosotros debemos incidir en los temas de las agendas de prevención y hacer un alto, un atento llamado a todas las asociaciones privadas y organismos públicos para cambiar estas campañas que resultan parciales y peligrosas. Finalmente tenemos como dato que los decesos debido a esta pandemia han disminuido en todo el mundo pero esto no ha sido precisamente por el éxito de las campañas de prevención sino porque han mejorado la atención a todas las personas que tienen este padecimiento. Para YouInfluyo.com, Ana Ramírez.